Se acaba el amor. Va a ser mi amor. Y su pena violeta. Lanchuchas. Contaré que es amor. Juraré que es amor. Doctor de Radio Chima Chiquí. Anacota Grositos. Seré lo que siento con todo cariño. Y en ti pensaré. Lejaré el corazón. Seré toda emoción. Uno, dos y tres. Las verdades. Dios pobres. Compartamos otra vez. Otra ocho comunidades. Cuando al fin acabó. La licenciada. Y su mamá. Y su marido. Y su marido. Y su marido. Y su marido. Cuando acaba el placer. Sigue junto de mi pelea. Y llevo recortando. Maldito, pibitudo. Mario, que morrido. Cuidado, pico. Alemán. La licenciada. La licenciada. La licenciada. Maldito, pibitudo. Compartamos otra vez. Cuarta sección de coraza. La zorra y carmen. Alicia, la suena. Y los mil pepi, pilipepi. Ollo, vito, chava, muñeca, picuano. Chapacos, papo, veto. Peguitor y bombero. Chapacos, papo, papo, roja. Papo, roja. Promo, cipu, peneíco. Contra todo otra vez. Black, chivo, charac, amarillo. Puede que no seas tú. Pero es aquí aquí en amor. Para Pachucos Plus, de Tillo y el May. Para Margarita y el niño de los Pachucos Plus. Para El Pato, de Nacho, May, de Pascal, a San Tleta. Y así es dentro de mi pecho y me va recordando. Cuando piensas y yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo, es tu nombre el que llamo. Para hace que no seas tú. Pero es a ti, ángel amor. ¡Oh, oh, 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 oh. Para El Pato, Estraña Pucho, Arrancho, Los Gópez de la Farmacia, siempre presentes. Para la conquistadora, la escandalosa, la indiscreta, Panasma. Seré con el sol, seré con la emoción. La verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré. La maldina que me da por la vida. Y yo quiero que me da por la vida. Y yo quiero que me da por la vida. Y yo quiero que me da por la vida. Yo quiero que me da por la vida. Yo no sé quién me da por la vida. Yo quiero que me da por la vida. Y yo quiero que me da por la vida. Y yo quiero que me da por la vida. Saludos de solos. Contaré que es amor, curaré que es pasión. Viviré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. Sonido práctico en su mente. Y vivo pensando que te olvidaré. Cuando al fin acabo. El centro del izquierdo. El viejo barrio de Xochicóca. Así que los abandonados. Con un cerrigo, Juan Chornillo, Chachito Chole, Alfredo Chaco. Y aquí habré dicho no sé. Traes alcohólicos. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acaban. Díos gitanos y de la paz. Y el centro de mi pecho y vivo recordando. Cero, cero, cero. Ailama, como te quiero del total. Y siento que te estoy amando. Para Patti. Maldito Soco. Maldito Soco. Maldito Spookies, chaquetas, cera. Poro toco. P adventures. Raúl Pobles. Más el guitarras, somos y no seremos Faltaba, nunca le fallaremos Tiriga, Contesta, Casanova Astor, Trini, Charla, Ter, Bucky Faltaba, Guina Mota, Suzuki Giga, Chiqui, Wax, Ocho Todos los demás, Wanda Mónquiz Chabaco, Bucky Quintadas Lagarto, Cachacas Del antiguo fantasma Y Pocho Yaki, Peleito, Charla, Camarillo Cintillos, Fotos Faltaba, Lombrella Malditos, Fuentes Yolo, Choco Casuaca, Tepe, Chico Yaki, Yatorio Charla, Camarillo Amor de Guerra Con Pisa Ligia César, Juárez César, Juárez, La Cucía Lota, Mario Fleto Chacoipples, Chico R Hydro Max Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que es cierto Con todo cariño Y en ti pensaré Tengaré el corvo Saluda para Yaledi César, amor al que se toque su mamá, maldita César, chavocho, usurpadoras, chaquetas, desde que lo suelto, y los pobres, ocho corrigas, el nudo al vacío de Chima travieso, cuando tienes el fin, cuando te pase mi chico, maldita César, chico, usurpadoras, chaquetas, chico, usurpadoras, chaquetas, chico, usurpadoras, chaquetas, chico, suscríbete, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!